bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en su canal gameplay rugeles como están chicos espero que estén súper bien y acaba de salir actualización para dls 23 así que si no la ha realizado la gran invitación es para que revise en su play store y tenga el juego actualizado a la última versión acá como siempre su canal gameplay rugeles lo está informando de la actualización que acaba de salir es errores y fallos solucionados pero es muy importante de que todos tengamos el juego actualizado a la última versión así no nos presenta errores al momento de jugar con un amigo o de jugar en línea entonces ahí está chicos vamos a ingresar a la pantalla principal del dls 23 pero primero que todo quiero invitarlo en este momento si eres nuevo en este canal bienvenido a su canal gameplay rugeles y la gran invitación es para que se suscriba active campanita y no se pierda ninguno de mis próximos vídeos y bueno chicos ahí estamos entrando a un partido modo carrera en el dls 23 vamos a ver si solucionaron lo que es las barridas y algunos otros errores que tenía el dls 23 ahí están las plantillas chicos vamos a ver nuestra plantilla también ahí estamos y ahí está el primer error chicos primer error detectado o sea nos repite doble vez la plantilla del manchester y la de nosotros no o sea hay un error ahí que por el momento quedó todavía entonces ahí estamos vamos a ver lo de las barridas vamos a ver se ve normalito a ver qué pasa a ver si todavía se sigue barriendo el dls 23 o ya arreglo este problema de que nos lesionaban demasiado nuestros jugadores entonces ahí estamos vamos a ver vamos a ver qué pasa déjamelo acá en los comentarios qué más ha notado nuevo en la actualización del dls 23 si es el caso de que ya tienes el juego actualizado y si no pues la invitación es para que actualice pues aparentemente chicos se ve que esto lo solucionaron o sea ya los jugadores o sea la máquina el equipo rival no se estaba riendo ya que prácticamente lo hacía digámoslo a propósito de lesionar nuestros jugadores entonces ya esto como que parece que quedó solucionado entonces muy bien por ftg haber lanzado esta actualización para solucionar ese error que estaba dentro de los próximos vídeos estaremos analizando qué más trajo la actualización que otros errores corrigió y ojalá y corrija lo de la plantilla o sea la plantilla inicial la presentación de las plantillas que no nos está dejando ver nuestra plantilla si no vemos es la de la máquina doble vez en este caso como acabaron de ver ahorita vimos la del manchester dos veces y bueno chicos eso era lo que quería compartirles los estaré esperando en un próximo vídeo que estén súper bien